¡Suscríbete! Hemos visto muchas formas, ¿no? Y a lo mejor ya estás un poco barredo. Hemos visto la forma T. Hemos visto la forma nai. Hemos visto la forma ru. Bueno, pues ¿qué nos queda? Es la última, te lo prometo, yakusoku shimasu. Es la forma ta. Y la forma ta equivale a la forma te en flexión. Es decir, que si tabemas en su forma te es tabete, su forma ta es tabeta. Cambiamos la te por la a. Si nomimas en su forma te es nonde, ¿su forma ta cuál será? Nonda. Se mantiene. ¿Y qué vamos a poder decir con esta forma, con la forma ta? Vamos a usarla para dos cosas de momento. En la lección 19 vamos a aprender a hablar de experiencias. He estado, he viajado a Hiroshima, he comido sushi. O también para decir lo típico que hacemos en un día. Pues los días de descanso, juego, leo, estudio, cosas así, las diremos todas gracias a la forma ta. Ya, imakara ikimasu, né? Gámbate. Vamos a empezar entonces por los grupos. Sabes que los japoneses, los verbos japoneses tienen tres grupos. Y empezamos por el tercero porque ese es más fácil. Solo tiene dos verbos, que es shimasu y el otro es kimas. Bueno, pues, ¿te acuerdas cuál es la forma te de shimasu? Es shite. Bien. ¿Y cuál es la forma te de kimas? Kite y son excepciones. Bueno, pues, ahora vamos a dar la forma ta. La forma ta es la misma que la te, lo que significa que lo quitamos y que nos queda. ¿Cuál es la forma ta de shimasu? Shita. ¿Y cuál es la forma ta de kimas? Kite. Kite. Había un cómico japonés que decía siempre Kite. Como, ya está aquí. Oh, sí. Kite. Kite es la forma ta de kimas y shita es la forma ta de shimasu. Luego veremos otros vídeos cómo lo usamos, eh? No te preocupes. Solo la forma. Ya vamos al grupo dos. El grupo dos era tan fácil como hacer un kita y pon. Por ejemplo, abimas. Quita el mas y ponle una ta. ¿Y qué te queda? Habita. Habita. Pues ya tienes la forma ta de abimas, que abimas era ducharse. Shabao abimas. Shabao abita. Habita. Forma ta. ¿Y cuál es la forma te de abimas? Habite. Si es que van juntas. Te sabes una. Ya te sabes la otra. Okimas. Okimas es levantarse. Forma ta de okimas es... Okita. Solo mamma. Es decir, quitas esto y le pones la ta. Okita. Okita. ¿Y la forma te de okimas? Okite. Muy bien. Seguimos. Karimas es pedir prestado. ¿Cuál es la forma te de karimas? Karite. Karite. ¿Y cuál es la forma ta? Karita. Una karita. Karita. Una karita. Karita. Es la forma ta de karimas. De pedir prestado. Siguiente y último es... Yasumemas. Descansar algo, el cuerpo. Yasumemas. ¿Cuál es la forma ta de Yasumemas? Yasumeta. 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 ¿Y cuál es la forma te de Yasumemas? Yasumete. Yasumete. Pues ya lo tienes. Ta 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 ta. O te te te. ¿Qué es lo mismo? Kantan desho. Grupo dos. Kantan des. Es fácil. Tada. Kitai pon des. Yasumete. Yasumete. En el grupo uno tenemos un poquito de problema y es que la forma te y la forma ta te habrás dado cuenta que no tienen un patrón, sino que cada terminación que tiene en común que viene siempre el sonido de la i antes de más, todos tienen un poco de diferencia. A veces esta i cambia a i, a veces cambia una tsu pequeñita, a veces se queda igual, como una shi, como hanashimasu, hanashite. Vamos a verlo caso a caso. Bueno, pues el grupo uno, que viene una ki o una gi, ki o gi antes de más, cuando hacíamos la forma te, ¿la recuerdas? Lo que hacíamos era cambiar la ki o la gi por una i, simplemente una i. Por ejemplo, la forma te de kakimasu es, kakimasu es escribir o dibujar kakimasu, la forma te es kai, kai te, kai te. Y la forma ta de kakimasu es kaita, kaita. Simplemente hacíamos el cambio, te equivale a ta, igual. Siguiente, migakimasu, que es lavarse los dientes, termina en ki antes de más, por lo tanto va a cambiar una i. ¿Cuál es la forma ta de migakimasu? Lo sabes, migaita, 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 correcto, bien, mides. Siguiente, sabagimasu, que significa armar jaleo, hacer un escándalo, es sabagimasu, moverse demasiado. ¿Cuál es la forma ta de sabagimasu? Que termina en gi antes de más. Es... Cámbiala por una i. Sawaida. Ten cuidado porque cuando aquí viene una gi, una tenten, que el sonido no es ki, sino gi, esto también viene con tenten. Y no es sawaida, es sawaida. Sawaida. ¿Y cuál es la forma te de sabagimasu? Sawaide. Pasaba lo mismo, ¿recuerdas? Sawaide venía con el tenten aquí. Siguiente, vamos con... Uy, este no va así. Sukimasu. Que significa como vaciarse. Como onakaga. Cuando se te vacía, tienes hambre, dices onakaga y la forma ta. Que me la vas a dar tú ahora. Sukimasu. ¿Cuál es la forma ta de suikimasu? Suita. Suita. Y cuando dices tengo hambre, dices onakaga suita. Onakaga sukimashita. Onakaga suita. Ta. Vamos con el último. Isogimasu. Isogimasu es darse prisa. Ten cuidado que viene una tenten aquí. ¿Cuál es la forma ta? Isoida. Isoida. Estos tenten se mueven y los dejamos en la ta. Así que puede ser forma ta. Se llama forma ta, aunque el sonido sea aquí, da. Vamos al siguiente. El siguiente no grupo, pero sí subgrupo dentro del uno, son aquellos que terminan en mi y bi antes de mas. Es decir, el verbo mas normal sería yomimasu, sumimasu, vivir, yobimasu, llamar, asobimasu, jugar. Pero como ya sabemos que viene un mas, lo quitamos. Solo miramos la terminación. Y tenemos que la mi y la bi antes de mas cambia a una n. A una n. Por ejemplo, yo mi mas, quitamos la mi, le ponemos una n, y ahora viene una ta o una te. Pero, aquí también había un fenómeno, ¿no? Y es que le poníamos el tenten. ¿Por qué? Porque va detrás de un sonido n. Igual que pasa con nandesuka, que el de detrás del nan acaba siendo de. Pues aquí ocurre lo mismo. Nandesuka, yonda, yonda, detrás de n viene una de. Pues, ¿cuál es la forma te de yomimasu? Yonde, ¿y cuál es la forma ta de yomimasu? Yonda, yonda, no honda, eh, yonda. Vamos ahora con sumimasu, vivir. ¿Cuál es la forma ta? Yonda, igual, zunda. Es decir, esto aquí y el tenten. Zunda, ¿cuál es la forma te? Zunde, lo mismo. Y ahora con la bi, y la bi, yobimas, asobimas, ocurre exactamente lo mismo. Por lo tanto, yobimas, fórmata, yonda, yonda. Muy bien. Asobimas, fórmata, asonda. Muy bien, asonda. ¿Te has dado cuenta que yomimas y yobimas tienen la misma fórmata que es yonda, yonda? No se distinguen en sonido, se distinguen en contexto. ¿Listo? Y una cosa más. Tenemos aquí una pequeña excepción. Y es que el verbo ikimas, excepción, eh, verbo ikimas, a pesar de terminar en ki, y que hemos visto antes, que debería cambiar a una i, no lo hace. Sino que este señorito, ikimas, cuando hace su forma te y forma ta, es excepción. Cambia a... ¿Lo sabes? ¿Te acuerdas de esa forma te de ikimas? Cambia. I-te. I-te. ¿Y cuál será su forma ta, entonces? I-ta. Muy bien. Esto tenemos que aprenderlo tal cual, eh. I-ta. I-ta. Ikimas, it-ta. Ikimas, it-te. Yomimas, yonda. Sumimas, sunda. Yomimas, yonda. Asobimas, asonda. Y todavía nos queda un grupo más, eh. Vamos. Me. No.